Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver qué es una luxación y bueno, les repito mi nombre, mi nombre es María Luisa Ortiz Huaste, soy licenciada en quiropráctica y por lo tanto pues creo que es importante que sepan la diferencia entre una luxación y una subluxación, no es lo mismo y los quiroprácticos no atendemos luxaciones, pero sí atendemos subluxaciones. Entonces, vamos a ver primero qué es una luxación o lo que comúnmente se conoce como una dislocación de la articulación o una dislocación de un hueso. Primero necesitamos saber que las articulaciones forman parte del sistema musculoesquelético o del aparato locomotor que está formado por los huesos, los músculos, los tígitos que lo conectan como ligamentos, tendones, cápsulas y demás, ¿no? cartílago y demás cosas que tienen las articulaciones. El sistema musculoesquelético va a proporcionar al cuerpo su forma y su estabilidad y le permite moverse. Hay que recordar que el sistema muscular, hablando del músculo esquelético, tiene una función y el esqueleto tiene otra función. Que en ambos que van a formar el aparato musculoesquelético, que es el principal propósito de este aparato o de este sistema, es la marcha, es caminar, esa es su mayor expresión de este aparato musculoesquelético. Entonces, a final de cuentas los músculos van a mover al hueso. Los huesos le van a dar la protección a todos nuestros órganos, se le van a dar ese sostén también a todo nuestro cuerpo. Entonces es importante recordar que en el seno de las articulaciones siempre vamos a encontrar ligamentos y tendones. Y cerca de la articulación vamos a encontrar los músculos, pero siempre dentro del seno de una articulación o en el seno de una articulación siempre vamos a encontrar ligamentos y tendones. Entonces, ¿qué es una luxación? Es la pérdida total del contacto entre las epífisis que forman la articulación y subluxación y la subluxación es la pérdida parcial del contacto. Ok, la primera parte de luxación es tal cual viene en un diccionario. La luxación es la pérdida total del contacto entre las epífisis que forman la articulación. Hay que recordar que los huesos largos tienen una epífisis. En este caso está tratando nada más los huesos largos, ya que son los más comunes que se luxen. Ya que las luxaciones también pueden existir en huesos planos, en huesos cortos y sobre todo en huesos esamoideos. La subluxación es la pérdida parcial del contacto. Tiene el sufijo sub, tiene el pre-sub, entonces sub es debajo de, es casi una luxación se podría considerar o simplemente el movimiento de un hueso con el otro, la pérdida perfecta de la articulación, pero aún así esa articulación sigue articulando. Entonces, este sería básicamente una subluxación. Nosotros como quiero prácticos sí reconocemos lo que es la subluxación y a eso nos dedicamos, a corregir las subluxaciones, ya que para las luxaciones están los ortopedistas, están los traumatólogos, que ellos son los candidatos ideales para reducir estas luxaciones. Otra definición de la luxación es la pérdida permanente de la relación anatómica de las superficies articulares, generalmente debido a un movimiento con un rago mayor al normal. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña pausa recordando cuál es la función de los ligamentos. La función de los ligamentos es la de limitar, proteger y estabilizar una articulación. No tienen la función de darle elasticidad a la articulación, ya que el ligamento no es elástico. Sí, el ligamento tiene colágeno, tiene un poco de elastina, pero nada más, los ligamentos no son elásticos. Ok, entonces, exceptuando el ligamento flavo que está en la columna vertebral o el ligamento amarillo, ese sí es elástico para permitirnos la flexión, extensión o flexiones laterales o rotaciones de la columna. Ese es el único ligamento o es uno de los pocos ligamentos que realmente son elásticos y que por eso es amarillo, por la gran concentración de elastina y el tipo de colágeno que tiene ese ligamento. Con una dirección fuera de lo anátomo funcional, aquí en esto el ligamento ya no tiene nada que ver, el ligamento perdió su función, el ligamento no alcanzó ni a limitar, ni a estabilizar, ni a proteger. Entonces, ¿qué pasa con ese ligamento? Se esguiza por lo regular. Según la pérdida de la relación anatómica, esta puede ser luxación completa o parcial, luxación o subluxación. Según el tiempo, puede ser aguda, como la que le sigue a un trauma, reciente cuando tiene días de evolución y pasando las seis semanas se denomina inverteradas, perdón, me cuesta trabajo pronunciar esa palabra, inverteradas, perdón. Este, ok. Hay teorías sobre la subluxación que dicen que todos nosotros andamos subluxados, ya hablando, andamos subluxados, ya que nadie tiene un contacto de sus superficies articulares al 100%, lo que genera un banco de rango de movimiento, lo que puede generar que los músculos no se muevan a su capacidad del 100%, haciendo que un músculo no se mueva y el otro tampoco se mueva al uso que debemos de darles. Este, con esto también se va, vamos a, con una subluxación vamos a tener también un daño neurológico, vamos a tener un daño, este, kinesiológico, un daño histológico, a final de cuentas, una subluxación es más, mucho más, mucho más fidenciosa que obviamente una luxación. Entonces, hay teorías por ahí de que todos andamos, no todos nosotros andamos subluxados. Las luxaciones no todas son iguales. Este, hay una clasificación de las luxaciones, que se clasifican según el, según cómo se hayan causado por el mecanismo de lesión, es como nosotros vamos a clasificar a las luxaciones. Tenemos la más común que es la traumática, que es ocasionada por un trauma directo o indirecto en la articulación, pueden ser cerradas o abiertas cuando se pone en contacto el medio ambiente con las superficies articulares. Entonces, esto lo determinamos únicamente por una imaginología. Entonces, las más comunes son las traumáticas. Después tenemos las luxaciones complicadas. Las complicadas es cuando, además de haber una pérdida articular, también existe una lesión a vasos y a nervios, lo que comúnmente se conoce como una luxación con esguince. La mayoría de las luxaciones conllevan unas luxaciones complicadas, ya que si se lesiona la articulación, se va a lesionar todo lo que involucra la articulación. Y como ya vimos, los ligamentos están cerca del seno o están dentro del seno de la articulación. Entonces, no puede haber luxación sin que haya un daño vascular o un daño nervioso. La mayoría son complicadas. Después tenemos las luxaciones patológicas, que en ellas no se presenta ningún trauma, ningún este... Algo que... Algo externo que nos haga tener una luxación o que participe en la luxación. Estas simplemente pueden ser infecciosas, tumorales, neuromusculares. Esas son las más frecuentes. Entonces, la más común o la luxación patológica más común es la luxación congénita de cadera. Esa es la más común que nosotros conocemos y tenemos. Este... También existe la de hombro, la luxación congénita de hombro, pero este contrae, obviamente, a una patología ya previa. También tenemos las luxaciones residuantes, que es cuando se presentan con mínimos traumas, que poco a poco, este... Un trauma o un trauma repetitivo ya se hace por trabajo, ya se hace por este... Porque todos los días viajamos en transporte público, este... Una y otra vez el luxe, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, a esas se les definen como luxaciones agudas, que van... Que al final de cuentas una luxación residivante va a conllevar a una patología, ya se hace una artrosis, una artritis, estoy pensando en otra patología que puede conllevar esto, un atrapamiento del paquete neurovascular, que eso sería como lo más grave que podría pasar en esa luxación residivante, que de tanto y tanto, finalmente va a pasar a afectar a la articulación, y todo lo que engloba la articulación, va a llegar un punto en el que sus ligamentos van a ser tan inestables que no van a alcanzar a estabilizar a la articulación, o que en algún punto el cuerpo se fastidie y que ponga una calcificación sobre sus ligamentos haciéndolos rígidos. Entonces, por eso se viene esa teoría, que es un estudio de corte que ha existido desde los años 80 hasta la fecha, es un estudio de corte que no se ha terminado, que dice, tronarse los dedos causa rigidez o inestabilidad, hasta el punto de hoy, hasta el día de hoy, se ha llegado al hecho de que 50% sí, 50% no. Entonces, es un estudio de corte que a la fecha sigue, que busca saber que si tronarse los dedos o luxarse una articulación por X determinado tiempo te causa una estabilidad o te causa una rigidez. Lo que sí se ha descubierto es que en articulaciones grandes como el hombro, el codo, la cadera, la rodilla, sí llega a reducir un grado de artrosis. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, en la de rodilla, tenemos la traumática, ¿no? Tanto anterior como posterior. Y vemos la ruptura de los ligamentos, ¿vale? Vemos, por ejemplo, en la posterior, cómo se rompen los ligamentos, el ligamento infrarotuliano principalmente, los colaterales. Y en la anterior, cuando la tibia se luxa hacia anterior, vemos el rompimiento de los ligamentos cruzados, principalmente el ligamento cruzado anterior. Y vemos cómo esta parte de la arteria tiene una segmentación, ¿ok? Después aquí tenemos la congénita, como podemos ver, la cadera, o la cadera no está formada. Está el hueso coxal, está la cabeza del perro, pero no tiene una articulación en sí. Esta es la complicada. Como podemos ver, un estrés en bar o en bar o de tobillo va a generar dolor o va a generar un daño vascular, un daño ligamentoso. Aquí tenemos, por ejemplo, la luxación recibante que el mismo paciente la provoca. Aquí, en ejemplo, puse la rótula, ya que la rótula también es un hueso que seguido los pacientes se luxan, se luxan. Algunos simplemente contraen el cuadriceps y luxan la rótula. O, secundario a un traumatismo, secundario a un traumatismo, la rótula se luxó y a partir de ahí el paciente puede luxar su rótula voluntariamente. ¿Qué pasa con los ligamentos que están aquí en la rodilla? Se hacen laxos. ¿Para qué? Para permitir este tipo de movimiento. Si de por sí la rótula es hipermóvil, pues así, permitiendo que los ligamentos permitan moverla, pues peor, ¿no? Y al último tenemos esta, este tipo de, perdón, este tipo de luxación, que es una luxación con fractura. Aquí hay dos padecimientos diferentes, dependientes uno del otro, pero se atienden de manera diferente. Se tiene aquí lo más grave, obviamente es la fractura y después la luxación. Aquí podemos ver la fractura y la luxación del astrágalo con la tibia y el peroné. Ok, fractura. Y de ese lado también se puede ver la fractura del peroné. Este tipo de luxaciones son las más graves, son las más riesgosas, ya que ante la operación tras las cirugías, después de, este, la fractura, hay que rehabilitar, no nada más la luxación, hay que rehabilitar todo el miembro pélvico, en este caso que es una, es una fractura con luxación del tobillo. Dentro de todos los huesos se pueden luxar, ya que todos los huesos se están articulando, ¿cuál es la diferencia? Que en algunas articulaciones los ligamentos son más rígidos, son más densos, son más fibrosos, lo que permite que la articulación no pueda luxarse. Para eso también nosotros debemos de conocer la clasificación de las articulaciones, tanto por función como por estructura. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las articulaciones por estructura, sabemos que las articulaciones fibrosas y cartilaginosas, según sea el caso, no se pueden luxar. ¿Por qué? Porque no tienen, tienen ligamentos, pero sus ligamentos son más rígidos, son más densos, más fibrosos, lo que va a permitir que un hueso sobre el otro no se pueda deslizar correctamente, no se pueda deslizar a una amplitud muy grande. Si nos vamos por articulaciones por función, sabemos que una articulación sin artrosis es difícil que se mueva porque tiene un ligamento, un movimiento casi nulo o limitado, entonces es casi improbable que una articulación sin artrosis se luxe. A diferencia de las articulaciones antiartrosis y sin artrosis y sin artrosis, que tienen más rango de movimiento, esas sí se pueden luxar. Por ejemplo, la rodilla es una articulación antiartrosis, entonces, claro que se puede luxar. La cadera es una articulación de tipo de artrosis, claro que se puede luxar. Entonces, para saber qué articulaciones pueden luxar y qué articulaciones no, debemos de conocer esta parte dentro de nuestro propio sistema articular, la estructura y función de una articulación. Las luxaciones más frecuentes son la articulación en la glenumeral, la cromio clavicular, la coxofemoral y la de covo. Esas son las cuatro luxaciones más, más frecuentes que hay. Todas las luxaciones se consideran una urgencia real en el servicio de la traumatología y la ortopedia. Entonces, si tienen un paciente o a su consultorio llega un paciente luxado, lo mejor es mandarlo con el ortopedista o, bueno, en este caso, a urgencias para que ahí le den la atención ideal y óptima. Yo siempre les digo a mis alumnos o si se creen muy buenos, pues, ustedes hagan la reducción corriendo el riesgo de que no sepan, no conozcan bien la anatomía, sabiendo que no conocen bien los movimientos articulares, pues, aviéntensele y a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo les va. Entonces, yo siempre les hago un fincapié a mis alumnos que las luxaciones las debe de ver un traumatólogo o un ortopedista. Un quiropráctico no es el candidato ideal para las luxaciones. La articulación puede verse deformada o curvada, un hueso puede sobresalir de una forma normal, provocando que la piel que lo rodea se estire y sobresalga. Las luxaciones causan los siguientes síntomas, dolor, hinchazón, incapacidad para usar la parte lesionada con normalidad, hematomas o decoloración y posiblemente la pérdida de la sensibilidad, como electricidad, como hormiguitas, como entumecimiento, lo que comúnmente se conoce así, ¿no? Dentro de todas las imágenes que hay en internet realmente esta fue la que más me gustó. Aquí vamos a ilustrar una luxación glenohumeral. El principal síntoma obviamente es dolor. Después, sensación de tener un hombro fuera de su posición, un hombro más abajo o al frente o atrás. Se puede observar una deformidad, es decir, esta formita que tiene el hombro en este caso, que es hombro, así como redondeado, aquí no lo tiene y también tiene la incapacidad de realizar movimientos debido al intenso dolor y debido a que si no hay articulación, los huesos no tienen este punto, no tienen este punto de palanca para poder moverse, para poder articular. entonces, aquí en este caso vemos una cromera prominente, un hombro aplanado, una cabeza femenina, perdón, humeral prominente, en este caso este húmero se redujo hacia anterior, brazo en ligera abducción, codo flexionado, antebrazo en rotación interna sostenida por el otro brazo. Entonces, regularmente lo primero que observamos en una luxación es la deformidad de la articulación. Eso es lo primero que, al menos en mi clínica, lo primero que yo observo ya que sí me han llegado por ahí algunos pacientes luxados de un día antes o ese mismo momento me llegan desde el consultorio, pero como yo no dije cuál fue el mecanismo de lesión, yo no puedo hacer nada. Prefiero llamar a una ambulancia y darle atención de esa forma a comprometerme a hacer una reducción y que a causar el atrapamiento de algún vaso a alguna arteria, algún nervio y provocarle más daño a mi paciente. La mayoría de las lesiones son el resultado de lesiones de uso excesivo, de un amplio rango de movimiento. La zona de la lesión duele, especialmente cuando el paciente la quiere usar. generalmente es echada, puede estar contundible, es decir, como espasmada, distorsionada, angulada o fuera de su posición, es decir, que la articulación perdió su forma, o el hombro, pero su forma, el codo, la muñeca, la ma, los dedos. También puede presentarse a desarrollar otras lesiones como fracturas, ya vemos la ilusión con fractura, daños a los rasos sanguíneos y nervios, un síndrome compartimental que ya vimos que es la lesión a vasos sanguíneos, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones, infecciones, problemas articulares de la inauguración. Es necesario que nosotros siempre hagamos un examen médico, siempre, o una inserción clínica, o preguntemos, no podemos ver al paciente ilusado y llegar y regresarle su brazo a su lugar, sí, es una urgencia, pero hay que tener en cuenta hasta dónde son nuestras capacidades, en dónde yo me puedo meter, en dónde yo no me puedo meter y yo siempre les digo a mis alumnos, una ilusación es algo en lo que no te puedes meter tan fácil. Si tienes el conocimiento previo, va, vale, uno se la puede aventar, pero pues siempre corre ese pequeño riesgo. Las ilusaciones pueden ir acompañadas de otras lesiones como ya vimos, fracturas, esguinces y ruptura de detentores. ¿Vale? Las ilusaciones, fracturas, esguinces y distensiones varían mucho tanto en gravedad como en el tipo de tratamiento necesario. Hay veces que la fractura no se hace completa y simplemente es una pisura. Hay dislocaciones, perdón, o hay ilusaciones muy grandes que son más que evidentes y apenas se llegaron a ocasionar un esguince grado 1. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento consiste en presión, hielo, inmovilización y elevación, ¿no? Que es lo que principalmente consiste en el tratamiento. Primero, hacer la reducción. Eso es lo primero que se tiene que hacer ante una aloxación. Bueno, AINES también están totalmente indicados, los AINES, pero principalmente es la inmovilización de la articulación. ¿Para qué? Para que los huesos puedan volver a articular de manera ideal y más si hubo una ruptura total del tendón. También ese tipo de cirugía se tiene que conservar también. No podemos andar por la vida y con un este tendón este mal, ¿cómo podríamos decirle? Herido por siempre, mal cerrado, por así decirlo, para no este contra una palabra tan técnica. Siempre va a ser tratar de estabilizar la articulación. ¿Ok? Entonces, eso es una luxación, espero a ver, si tenían la duda de que era una luxación, eso realmente es una luxación, por favor, no intenten hacer una reducción, si no la saben, si dudan, es mejor que no la hagan a que la hagan. Y pues, ¿qué mejor que para conocerla? pues, deberían o lo ideal sería capacitarse dentro de esto, ¿verdad? de qué hago si me pasivo una persona que está frente a mis celulares, ¿no? Tomar este, tomar un diplomado, tomar este, tomar siempre un diplomado, pero enfocado a lo que ustedes quieren, ¿va? porque por ejemplo en quiropráctica muchos se vienen con la idea de que les voy a enseñar a hacer reducciones y cuando les digo que en quiropráctica no se hacen reducciones, se salen automáticamente, ¿por qué? porque no es lo que ellos están buscando. Y bueno, espero haberles este, dar, este, espero yo haberles dado a conocer qué es una luxación, que hayan podido resolver un poquito su duda de qué es una luxación. y no luxación. Bueno, entonces, nos vemos para el próximo mes con otro tema interesante dentro del ramo de la quiropráctica, ¿ok? Que tengan bonita tarde todos. Gracias. 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 Gracias.